Muy bien, entonces, pasamos al taller. Muy bien, porque ahora lo que vas a realizar ya es una búsqueda bibliográfica. Nosotros te vamos a dar el problema y te dejamos unos minutos, 10 minutos, para que hagas una búsqueda y nos presentes tus resultados. Y compartimos aquí la conversa. La única instrucción que vas a tener de nosotros es el problema a buscar. Perfecto, entonces, la idea, como te comentaba, es que a partir de este objetivo, de este problema a investigar, realices tú una búsqueda bibliográfica. ¿Sí? Como te digo, utilizando lo que hemos conversado ahora, de acuerdo a cómo tú vayas viéndolo, no hay ninguna especificación en cuanto a procesos, fuentes, nada de nuestra parte. El único mensaje es el problema que queremos, sobre el que queremos que realices tú una búsqueda. Y al cabo de los 5 o 10 minutitos, nos comentas cómo lo hiciste, qué lograste, qué encontraste. A ver, voy a ir buscando por acá también. Ya. A ver, dale, dale, dale tú. Por ejemplo, yo he puesto riesgo laboral y personal en enfermería y tengo tres articulitos. Cero. ¿Qué cargós? La limitación que tenemos con, digamos, con cielo, con lilacs, como estás pudiendo ver, es que dada la menor cantidad de información que hay, muchas veces el ser tan riguroso con las palabras clave te da pocos resultados. Entonces, ahí es justamente donde tú te soportas en otros motores, otras bases que son más grandes y que tienen un poquito más de información. La idea con esto es básicamente el proceso y la sistematización, ¿no? De hecho, si ahorita tú, por ejemplo, pones esto, riesgo profesional como tal, tú vas a comparar al riesgo profesional con comillas, digámoslo así. Ahorita estamos comparando lo que salió cuando utilizaste el operador booleano OR, que salen un montón de artículos. Cuando, simplemente, cambiando el operador booleano, si te das cuenta, ¿no? Usas los mismos decks, riesgo laboral y personal en enfermería, pero pones AND, no sale nada. No hay ningún artículo que incluya en el mismo momento ambas partículas. Pero pones artículos que tengan esto, más artículos que tengan el otro y te salen 1.600. Pero nada, es eso. No hemos revisado todos los sinónimos, no hemos revisado todas las combinaciones. O sea, es una cuestión de ensayo-error, mezclar, utilizar uno, utilizar el otro, en título, filtro, es practicarlo y practicarlo y practicarlo. Pero el principio y al menos el arranque y el despegue, esperamos que lo tengas más o menos un poquito más claro, al menos al cabo del día de hoy.